Audio Jungle Hola, bienvenidos al canal Amarte, yo soy Gaby y hoy vamos a trabajar con estos aros de dulce de batata que nos quedaron después que hicimos los colgantes del ojo turco y todos esos, ¿se acuerdan? Bueno, me quedaron estos dos y uno más. Y vamos a hacer con esto un estante. Después de lijar, lo pinto con pintura latiza, en mi caso color manteca. Y busco alguna madera que tenga para hacer el estante. Lo mido y corto. Cuando termino de cortarla, voy a lijar bien mi madera. Sobre todo porque es muy rústica. Era de un cajón de pescado. Bueno, para los que no saben, es un cajón que yo consigo con facilidad. Bueno, ahora voy a pintar el estante de color manteca, igual que la lata. Yo utilizo a la tiza, pero es porque tengo este color a la tiza, si no sería acrílico. Si no estás inscrito y te gusta este tipo de reciclados o manualidades, te invitamos a que te suscribas y que toques la campanita y cada vez que subamos un video te va a llegar una notificación. Si te gusta, lo ves. Y si no, no pasa nada. Pero por lo menos, no te perdés el video. Mientras espero que se seque el estante, hago dos agujeritos en la parte superior para pasar un alambre y colgarlo y abajo para tres borlas. Ahora voy a ubicar el estante guiándome por los agujeritos que hice arriba y abajo. Eso es para centrarlo. Si le vas a hacer decoupage o pintar algún dibujo que quieras hacer en el estante, este es el momento antes de clavarlo. Yo lo voy a dejar así, solo pintado. Bueno, esta es la parte más dificultosa del proyecto. Como ven, desde un comienzo me ayudo en la base, o sea, en la mesa, con dos maderitas para fijar el cilindro. Y para clavar voy a utilizar clavitos finos para que no me raje o rompa la madera. Después de varios martillazos, me di cuenta que ayudándome con una pinza no me lastimaba. Así que esta es la mejor manera. De cada lado puse tres clavitos. Quedó bien firme. También pinté una latita del mismo color y esto va a ser una macetita. Con esta hermosa servilleta le voy a hacer decoupage todo alrededor de la lata. También hice otros estantes con las latas y solo las pinté. Ya se las voy a mostrar. Quedaron muy lindas también. Eso es gusto. Cada uno hace como tenga ganas de hacer con los elementos que tenga. Cuando se secó el decoupage le pasé el barniz casero a toda la lata y también al estante. En la parte superior le coloqué el alambre y por abajo le hice varios rulitos para que sostengan y lo pinté para que quede más prolijo. Esta madera que coloqué es un poco más grande que el ancho de la lata, pero la tiré toda para adelante y queda bien también. Eso es a gusto. Lo pueden poner al medio o más atrás. La latita le hice decoupage y también le pasé el barniz casero. Y con estas hermosas puntillas que me regaló mi vecina voy a adornar y decorar todo el estante. Elegí esta puntilla verdecita porque coincide bastante con las hojitas de la servilleta. Y también porque tengo unas cintas del mismo color así las ocupo. Todo esto ya es gusto personal y ya les cuento que vamos terminando este hermoso estante, súper original y reciclado. En este estante voy a colocar esta macetita que ya la estoy terminando con las cintas. También una vela que encontré y le puse un moño con el mismo color para que haga juego. Y un pequeño portarretrato familiar. Por eso hice este corazón con telgopor, con una bandejita de telgopor. Y le pegué una frase referida a la familia. En la parte de atrás lo pegué al estante con silicona caliente. Y listo. Les quiero mostrar los otros trabajos que también hice. Este estante tiene dos macetitas. También tienen decoupage. Y para terminar de adornarlas le puse los girasoles que ya sabemos hacer. Esta otra no tiene borlas. Tampoco tiene decoupage. Pero tiene con esténcil. Este hermoso dibujo y en relieve. Con dos macetitas. Esta otra es súper rústica. La palabra amor y todas las flositas que ven adentro están hechas con telgopor. Tiene dos macetitas que están pintadas. Y nada más. Y esta es la que hicimos. Les quería mostrar las borlas. Están hechas con las bases de las latas. Tienen decoupage. Y están atadas con tanza. Terminamos amigos recicladores. Espero les haya gustado tanto como a mí. Quédense hasta el final que les muestro con la velita prendida. Besos. Adiós. Adiós.